Amigos de CNR Noticias, nos encontramos cerca del lugar en donde hace una hora, hora y media, un automóvil cayó por un barranco, al parecer es este barranco en el que cae el automóvil y su tripulante fallece. La información que tenemos, nos encontramos en la zona, luego la autoridad nos está diciendo que nos hagamos hacia atrás, estamos tratando de llevarle, ¿hasta dónde? ¿Para allá? ¿Para dónde es hasta allá? ¿A dónde? ¿Distancia? ¿Cuánto? ¿Diez? Diez, la piedra, muy bien. Bueno, la autoridad no sabe las indicaciones de repente, nada más dice para allá, para allá, para allá, pero no indica cuánta distancia. O sea, no pusieron una delimitante, no hay ninguna línea ni siquiera imaginaria o trazada en el suelo en la cual, pues, delimite hasta dónde vamos a estar o hasta dónde podemos tener la prensa. Es por ello que, bueno, respetar la línea imaginaria que él me dé, porque no da por eso. Bueno, pues, en esta área, pues, en esta área, en la cual, pues, sí hay, hay bastantes personas. Y el punto es que esta persona de sexo masculino se trató de acercar lo más posible hacia la orilla y, afortunadamente, falló. Falló en ese intento y, pues, pereció, pereció la línea. Esta es la información que tenemos aquí a través de SNR Noticias. Vamos a tratar de llevarle, pues, una mejor calidad de imagen al momento.